Música Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a GTA V Online A un nuevo cara a cara de Noel Ajá, moda libre, ciclones, sí, sí Ciclones, confirmar, continuar Cómo no, jugando con el señor Danny Red ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se le ha ido la pinza Míralo, 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 que vuela, que vuela Bueno Empezamos Uy, esto tiene mucho volumen Ahí va Bueno Cara a cara de Noel Vamos a ver qué tal se nos da esto Buah, 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 vienen como torpedos Esto yo creo que es mejor reiniciar, ¿no? A ver Si es que a ver que reinicio, tío Oh, lol, lol ¿Qué ha pasado ahí? Me da miedo reiniciar Están todos reiniciando Oh, Dios Venga, vámonos Vámonos Gira, 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 gira Vámonos No Es esa Adiós Vámonos Venga, ahora, ahora, ahora Vamos Uf, casi se la meto Ah, son Scrantz ¿Cuál era? Vale, ese no era, precisamente Coche rampita Vámonos 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 No tiene pinta de ser muy largo Porque es muy, muy rápido Vamos a reiniciar No me falles, no me falles ahora El Dani me la lia el mamonazo Quítate de en medio, caballero Vamos, fuera Fuera, fuera Ustedes de ahí Quítate No Ostras Ponte bien Para atrás, para atrás, para atrás Ponte bien, ponte bien Venga, tira, tira para atrás Tira para atrás Muy lento, muy lento, muy lento Vamos Ah, me levanta hasta el tato Vámonos para adelante Ostras Uf Qué susto Vamos Frenamos Vámonos Hostia, qué guapo el coche Ah, vaya, sí Toma ya Tó la boca Venga, vámonos Fuera Pues está Muy, 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 muy Huelado Fuera de aquí Vamos, vamos, vamos Ostras No, hombre Vuelte de pie Qué cagada Qué cagada Vamos, vamos, vamos Vamos Oh, Dios Ahí la he liado Vámonos Vámonos Espérate Esto sirve Para que De turbo Ahí va Y pillamos esto Como Velocidad Esto es Uf Ah, no Gracias Compare Bro, 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 bro No, no Ya es imposible Ya es imposible Con los camiones pinchos Y con los bicharracos Esos Olo Lo que se han metido ahí Quita, quita No Otra vez Tengo las ruedas dobladas Que no gira Venga, vamos, vamos Qué asco Esto Qué fuerte Vámonos 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 Hostia Este es el que giraba mal Yo no me voy a apartar Coche pincho Me tocaría Ahora En teoría Vámonos Vale Muy bien Gasofa Vámonos Ostras Venga ya Vámonos Perdón Tengo que intentar reventarlos Qué carajo Ha terminado Ha terminado Ah, no, no, no Y no pilla el turbo Venga, venga Vámonos Esto se la lí Los carajos Se la lío Adiós Vámonos Vámonos Venga, vamos ¿Por dónde vienen? Es que ni se ven Media vuelta Gira Vámonos 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 Ostras, de la que me he librado Vámonos Venga Vamos Ese no me la quiere liar, buena gente Vámonos Ay no, esto va bien, esto va bien Vámonos, vámonos Queda un último punto Ah, es ir y la maeta está en medio Venga, 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 venga Yo no me quito, yo no me quito Corre, 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 no queda NF Que no sea en bici Vámonos Eh, perdona Que está ahí arriba La meta está ahí arriba Oh, lo que ha pasado Venga ya, hombre Madre mía La meta estaba ahí arriba Y ahora esto Se ha pillado Chicos Gracias por vernos Suscribiros al canal Activa la campanita Y muchos likes Chao, chao Gracias por vernos Gracias por vernos